¡Suscríbete! ¿Qué pasa, Grancho? Oigan, disfruten y guárdenme una cerveza. ¿De acuerdo, Granch? Es hora de codificar un código. Oye, gracias, amigo. Agradezco todo lo que has hecho por mí. Claro. Pero ahora puedes largarte de aquí. Estás poniendo nerviosa a la gente. Y, oye, ¿probaste la granzana? Está muy buena, ¿cierto? Parece alguien que tiene información muy valiosa. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!